Bueno, a ver, ya que no queda nada, voy a hacer ya un vídeo más, me ha apetecido, y os voy a enseñar dónde está. Uno está aquí, ¿vale? El recibo. Pues eso, no voy a leer porque simplemente es un recibo. Ya declaras tus impuestos, ahorra en el ABC, tributo de gana, 3% de descuento, beneficio y impuesto de gana. Y el otro creo que está hablando con este ahora. Gracias por la entrega, ya que me ayudaste a mí en mi negocio, esto es lo menos que puedo hacer por ti. Aquí tienes una copia de ABC tributario para que puedas declarar bien tus impuestos. Facebook. Declarar impuestos como un pro. Contabilidad para vegetales pequeños, 2023. Declarar impuestos. Observación, impuestos, impuestos. Incluye consejos, impuestos. Valor, 3,23. Licencia para un vegetal. Pon esto en la única unidad óptica y estarás declarando tus impuestos en algo así como 30-45 minutos. Vale. Ahora vamos a ir donde hay un corazón, ¿vale? Me quedan dos. Vale, este puzle que no lo hice, muy sencillo. Ya estáis viendo más o menos como es. O sea, es que no... Ya lo veis, ¿no? Uy, me he quedado... Un corazón. El último no se consigue hasta que no te pases el final falso, la verdad. Vaya. ¡Gordon! ¡Timothy! Ahora nos vamos al principio porque hay que ir a hablar con el limón. Limoncio. Hola, joventito. Bueno, supongo que llegó la hora de contarte la verdad. Tu padre, Vitón Aboleón, el alcalde de Cebolla, y yo estábamos a cargo de una familia de la mafia. Éramos gánsteres. Tu padre era el jefe y yo era el matón y el alcalde de Cebolla era el consigue. El consiglere. Nuestra sociedad era un caos. No teníamos leyes ni nadie a cargo, por lo que era el momento perfecto para tomar el control. Pero teníamos algunos desacuerdos. El alcalde de Cebolla lo consignó la valencia. Tenía sus propias ideas sobre cómo debía administrarse un pueblo. Nosotros pensábamos que no era más que un puro bla, bla, bla. Jamás pensábamos que haría tal cosa. Formó un gobierno, nos dio la espalda y se encargó de ensuciar nuestros nombres. Quería acceder a todo lo que tenemos en la base subterránea. Armas, riquezas, lo que te imagines, lo que teníamos. Creí que haría una gran... Creí que... ¡Ay! Creí que haría un gran esfuerzo. Siempre pensé en la muerte de tu padre. Me había sido muy sospechosa. Pensabas que esto se trataba de tu invernadero. Hijo, hay una base gigante ahí abajo. Debes partir ya mismo y filtrarte y derrotar al alcalde Cebolla. No queda mucho tiempo. Puedes usar la escoteña secreta detrás de este árbol. Pero date prisa. Esta, ¿no? Sí. Vale. Final. Final. Aquí hay un par de documentos. Cogeremos algunos y uno vamos a dejar. ¿Cuántos faltan? Quedan cuatro. O sea que tres podemos coger. ¿Qué pone aquí? Español básico para bovines. Ediciones impositiva. ¿Qué pone aquí? Vegetales podemos escribir. Tenemos gran cerebro. No jodas. Vamos a poner uno aquí. Nos llamamos. Bastante easy eso, ¿no? Vale, a ver. Hostia, me he ido totalmente. ¿Me hace cada cosa? Vale. 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 No era eso precisamente lo que quería hacer, pero vale. Perfecto. Ahora ponemos esto aquí. Este aquí. Le damos con la regadea. Le damos a esto. Pasamos aquí. Perfecto. Vale. A ver. ¿Cómo era este? ¿Esto qué hacía? Esto es una bomba. Vale. La vamos a parar más adelante. No. La bomba viene ahora. Vale. Documento. ¡Eh! Este es mi padre, ¿no? Hijo mío, que aún vives. Si estás leyendo esto, es probable que este podrido hace rato. Te he dejado mi propiedad, pero tengo las responsabilidades del alcalde Cebolla. Por favor, protege a la tierra, naboline y cuídate. Ahora todo depende de ti. Le aviento no haber estado ahí para ver cómo crece tu segunda hoja. O cómo sostienes tu primera regadera. Te extrañaré, hijo. Serás el mafioso más grande de todos. Sí que llevarás el nombre del abonión y con orgullo. Destruye esta carta. No queremos que la oficina de impuestos la lea. Con amor, Vito Navoleone. Gracias, padre. Vale. Joder, mierda. Vale, espera. Podría haber hecho una cosa. Exacto. El problema es que se va a ir. Mierda. 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 Qué complicado se vuelve cuando... Vale, vamos a ver. Si lo pongo aquí... Joder, de verdad. Es un poco puta eso, ¿eh? Como que me estoy liando yo solo, ¿verdad? Bastantemente. Joder, mierda. Joder, mierda. Necesito pasar ahora. Ahora no lo puedo pasar. ¿En serio? Vale. Vale, ya está. ¡Uh! Vale. Hay dos. Nos hemos dejado, creo. Que van a ser para que veáis a un personaje secreto. Porque si no, no lo vais a ver. Y luego ya conseguimos los últimos. ¿Te crees muy inteligente, eh? ¿Cómo llegases aquí tan rápido? Destrócenlo, rábanos idiotas. ¡Tú, estúpido Babaganus! ¡Eso es un maltrato grave de obra y palabra! Ya está. Me cansé de tus estupides. Hoy dormirás con los podridos. Poder político corrupto. Transformación. Es una especie de Sailor Moon. ¡Te voy a corrupto! ¡Se volvió loco lo de poder! ¡Qué poderoso! Acabo de vomitar. ¿Veis para la raíz? ¿Ahí viene? Cabrón, me está dando más de la cuenta. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo pudo separarme del hijo de mi rival? Puede que me hayas derrotado, pero mi gobierno seguirá vivo en los documentos que te faltaron. Ah, pues mira, faltaba uno entonces. Título de escritura de propiedad. Este certificado que el invernadero pertenece al nuevo lino. Alcalde Cebolla, alcalde y gobierno. ¡Terminamos! Primeros créditos. ¡Qué bonito! Este es el final falso. Ahora, os voy a enseñar al personaje secreto, ¿vale? Que simplemente es un personaje que te va a decir dónde está el último documento, por así decirlo, o los documentos que te faltan, así al azar. Coges el último documento, vas a vencer al jefe final y tienes ya, por sí, el final secreto. Y si vuelves donde ese personaje, te da el último corazón. Con lo cual, pues... El último corazón lo recogeremos en el DLC. Que hay un aspecto... No es un DLC, pero es una expansión gratuita. Con un jefe secreto y todo eso. Voy a quitarme esto para escucharme a mí mismo. Bueno, gente, esto en... No lo hemos terminado, ¿vale? Pero para empezar... Esto ha sido Turnip, ¿vale? A ver qué no le voy a llevar aquí. Turnip Boy con mi Stax Evasion. Yo lo cogí porque estaba barato y me apeteció jugarlo. Aquí lo tengo, mira. Coge por el rey. La verdad que el interior me hace mucha gracia. No lo veis porque donde está el juego está... Está Zaboyino. Y es muy bonito. Y creo que el juego es español. Creo. Que el juego está... No está hecho en España. No sé en qué parte. Bueno, es español o tirando de... O tirando europeo. Creo que es europeo. No lo sé, pero bueno. Me parece bonito. Madrito móvil, cállate. Me gustó. Y dije, ¿y por qué no lo subo? Porque me ha gustado bastante. Como para comprarme un juego que no dura mucho. Ya lo habéis visto. Yo he tirado fin a otro... A ver, ya me lo conozco. Ya me lo conocía. Por eso he tirado un poco finado. He tirado, lanzado a... A ver, tampoco requiere mucho intelecto. O sea, tampoco requiere... Son unos puzzles súper complicados. Es una historia hiper, mega profunda. Pero tiene lore. Tiene lore. Sabemos que la humanidad tira unas bombas que los humanos han refugiado. Que los vegetales han cobrado conciencia, vida. Y parece ser que los primeros vegetales eran mafiosos. ¿Cómo os quedáis? O sea, Limón, el padre de Nabito y Cebollita eran mafiosos. Ahora bien, Cebollita mata a nuestro padre que era nabolino y a Cebollita la deja por ahí. Lo que no entiendo es porque siendo cebolla... O sea, siendo Limón el matón ¿Cómo es más viejo que Cebolla? Porque parece más viejo. Pero bueno. Me ha gustado, me ha gustado. Es que es como muy cuco y sobre todo me hace gracia porque el personaje principal no dice nada. Así que vamos a ver el secreto. Vamos. Vamos para allá, venga. ¡Venga! ¡Todo el mundo gordo! Se formaron perturbaciones dimensionales en una cueva de rampa rocosa. ¿Qué tal si vas a ver? Bueno, pues vamos a ver al personaje secreto y volvemos donde el combate final. Que el... El secreto está aquí. Donde estaba el perro. Aquí hay un personaje. Y es este gato. ¡Miau! ¡Hola! Coli... Eh... Colinabo viviente. ¡Miau! ¿Puedo ver todos los artefactos que te saltaste en el pasado? A través de los diferentes planos dimensionales. ¡Miau! Si deseas embarcarte en este viaje de conocimiento sigamos hablando. ¡Miau! Busca un libro en la antigua base de un enemigo. Mira lo mismo que roto. Porque solo nos queda ese. Bueno, quería que mirais al gato. Al gato de tres ojos. Es como el cuervo de tres ojos, ¿no? De Juego de Tronos, diría. Pues vamos a por el documento. Y ya digo, una vez que vuelvas después de pasarte el juego... O puedes volver ahora después de conseguir el documento. Pero ¿para qué vamos a volver tan rápido, no? O sea, ¿para qué voy a volver y venir otra vez? Para eso lo cojo el corazón en el DLC y ya está. ¿Qué es este, no? Aquí está, mira. Las capas de una cebolla. Manifiesto del alcalde Cebolla. Ha hecho su propio... Ahora que hay que destruirte todos los documentos impositivos, ¿qué tal si intentas luchar otra vez contra el alcalde Cebolla? ¿Cuál es el propósito de esta mafia? Quiero ricaza y estos papas fritas no me lo van a conseguir. He estado aprendiendo sobre los humanos y su gobierno. Y si hago uno propio, tal vez pueda convencer a Don... Don Navito del Oudo. Lista negra. Chaz. Pandilla encurtida. General Pagamelo. Mi esposa. Es broma. Esta es la... la de Cebolla, ¿no? Según nuestras investigaciones, estos dispositivos destruyeron a los seres que vivieron en este planeta. Antes de que nosotros desarmáramos, si queremos proteger nuestro futuro, haré que Cebolla se encargue... Don. Tiene un... Hay un final. Un final más. ¿Qué es este? Pues ese es el final malo, malo. Final... O sea, ¿lo voy a llamar final regular? O sea, ¿final? ¿Final más? ¿Final horrible? No sé cómo lo llamaré. Ahora no voy a pensarlo bien. Por cierto, el final es como muy épico, ¿eh? Ya lo veréis. Es como un final súper épico, ¿eh? Te crees muy inteligente, ¿eh? Como ya... Vale, 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 vale. Vale, venga, la transformación. Eso ya lo hemos leído. Me encanta la transformación, tío. Es como súper kawaii de Suné. Me he pillado bien. Me he pillado bien. Me he pillado bien. ¡Ja! ¿Crees que ganaste? ¿Crees que estamos jugando un jueguito y que eres el ganador? ¿Crees que no me di cuenta de que destruiste todos los documentos del gobierno? Aún me quedó un truco bajo la manga. ¿Acaso no vistes en mi base? Sí, es la bomba nuclear la misma que tu padre quería que desactivara. Tu padre era un papafritas. Creí que era muy poderoso. tener esa bomba y quería que yo evitara que se usara. Pero ahora que no está entre nosotros. ¿Adivina qué? ¡Come! ¡Átomos! ¡Encrenque! ¡No! ¡Nabolino! ¡Nabolino! ¿Sigues con nosotros? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Nabolino! ¡Creo que salimos de la atmósfera! Dios te voy ya se convirtió en una divinidad. ¡Ah! Al fin, Nabolino. He ascendido. Me he convertido en una fuerza imparable mayor que la de los gigantes de los ahogos del pasado. Voy a cobrarle impuestos al mundo entero. no a todo el universo. Habrá tributación sin representación a través de todas las galaxias. Adiós, Nabolino. Es hora de que mueras. ¡Hongos! ¿Qué es esa cosa? Nabolino, veamos que han arrestado la oficina de impuestos. Estoy atrapado aquí y solo ellos pueden ayudarnos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Santos hongos, Nabolino! ¿Qué hicimos? Ayudamos al alcalde y te voy a convertirse en esa cosa. ¡Hongo! Tengo que hacer algo. Algo heroico. O sea, rápido, patea esa un Bume y... Joder, macho, no sé, la bomba hacia mí. Puedo intentar lanzársela. Recuerda, Nabolino, no sé ser Nabo que creen, chad. Ser Nabo que creen, Nabolino. Lo siento, esa serie salió como por el 2007. ¡Tú puedes, Nabolino! ¡Cree en ti mismo! Se acaba de suicidar el pobre. ¡Dios! ¡Épicas batallas! ¡Del rato! ¡El briquísimo! No sé por qué he dicho eso, si eso es de K-Blade, pero bueno. ¡Dios! 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 ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Que me mata! ¡Hostia! ¡No me has roto la sandía! ¡Qué bueno! ¡No! 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 ¡Hola, Nabonito! ¡Vi lo que hizo Chad! ¡Qué valiente! ¡Yo era lo mismo! ¡Dame una bombita! ¡Vamos, Nabonito! ¡Debes salvar al mundo! Se están sacrificando por el bien mayor. Corre, 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 corre Al fin salí de ese invernadero Pero lo he visto que hicieron Chafi y Rafita Parece que ese bicho raro Se está volviendo cada vez más débil Pero a mí no me cuadra ese baile Puedes arreglártelas por tu cuenta Pero por todos los hongos No pate esa bomba hacia mí ¿Dónde estoy yo? ¡Pero qué rayos, viejo! ¿Ese era un gorro? Sí, ¿no? ¡Mira qué cara! ¿Qué pone? Título de escritora de Alcalde de Zahud Es lo mismo que ponía antes Y lo rompo Final secreto, gente Es la batalla más épica Que habéis visto en toda vuestra existencia Nuestros enemigos se vuelven nuestros aliados Y se sacrifican todos Todos ¿Todos? Para matar al jefe final ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues eso ha sido el final secreto El final bueno de verdad El verdadero Y el falso lo habéis tenido ahí Que simplemente es una insinuación De que esto no termina Que tenéis que buscar al 100% Ya tenemos todos los gorros Tenemos todos los documentos Y nos falta el último corazón Como ya he dicho El último corazón lo cogeré Cuando haga el vídeo del DLC Que es el del tren En ese DLC Es simplemente Es como una especie como de No es como una Isaac Para que os hagáis una idea Sí que es como una Isaac Pero no es procedural Siempre este es pasar por vagones Matar a tres jefes Y el jefe secreto Y una vez que haga eso Pues esta serie ha terminado Pero ya veréis Dónde está el corazón Ya he dicho Está donde el gato Una vez que coges Todos los documentos Vas donde el gato Y tienes ahí al corazón No tiene más Esto ha sido todo O sea, es el final De Nabolino Y su panda Pero ahí Uy va Pero ya he dicho Hay otro episodio más Para el DLC Si queréis verlo Pues lo veis Pero en realidad Este es el final Así que Yo os dejo Si queréis Esto Los créditos Y paso a decir Mi conclusión final Ya lo he dicho antes Pero bueno El juego Está bien Es correcto Es una historia pequeña A mí este Lo cogí Por 10 euros menos En Switch O sea A 20 euros A ver Para el físico No está mal el precio Porque En digital Creo que vale 6 euros menos El precio No lo veo mal O sea Mal no lo veo Pero tampoco correcto O sea Para buscar el 100% Más la expansión Que te da juego A que estés jugando Y consigas gorros Porque ya veréis Que conseguirás gorros Y extras No es malo No sé cuánto tiempo Habré tardado en hacerlo Claro a ver He tardado menos Porque ya jugué yo A la versión de Switch Ahora estoy jugando A la versión de PC Para que me hagáis una idea Y al saber ya Cómo es el juego entero Pues yo ya he tirado Un poco más corriendo Pero jugando el juego Pues yo me iba un poquito No con mi tranquilidad Casi he ido así también O sea Te lo puedes pasar Prácticamente En dos horas y media El juego te lo puedes pasar Muy tranquilamente A ver Puedes tirar igual a Tres horas Tres horas y media Si empiezas a buscar todo O juegas el DLC Este Ya digo No es un DLC Es una expansión gratuita Pero bueno Me gusta el juego Sí Es cuco Sí Es correcto Sí Me recuerda mucho a Zelda En este caso Y Se han ahorrado El que Nabolino No hable Se han ahorrado Pero creo que es más correcto Para que Nabolino Tenga una personalidad Más única Más de Yo valgo todo Con esto es mi cocho Nos vemos Hasta mañana a las 8 En el último episodio Que eso ya lo grabaré Otro día Ya no Adiós ¿Esto se va? Adiós Adiós